Caminar sin tener un final Y buscar sin saber qué encontrar Al compás de los años de morir Y vivir sin poder ser feliz Y vivir sin poder Aún vivir siempre igual Y no avanzar Sé que nada me cambió El calor de un amor quedará Como un radio de luz Que al pasar Por la triste penumbra Y al fin Y llenará Mi ilusión De vivir Mi ilusión Que mientras mañana pueda ver Tantas cosas que soñé Aunque tanto sin albura En mi cielo sin color Aburrido en ti me siento igual Brillará de nuevo el sol Sé que todo deja en vida Brillará de nuevo el sol Sé que basta solo con vida Unos ojos con amor Aunque todo siga igual Brillará de nuevo el sol Sé que basta solo con vida Unos ojos con amor Aunque todo siga igual Brillará de nuevo el sol ¡đe que anne!